Como ya lo he dicho en otros foros, que los empresarios grandes de México sean héroes nacionales, que don Eugenio Garzazada tenga un eje vial en la Ciudad de México, tenga un monumento en la Ciudad de México, que Bernardo Quintana tenga otra calle, otro monumento en la Ciudad de México. Y no solamente los héroes violentos, y Zapata, y Villa y todos ellos, no. La Ciudad de México